Oh Dios, que reina sobre todo Con el signo de los cielos Y cuando tú Oh Dios, que reina sobre todo Con el signo de los cielos Y cuando tú Oh Dios, que reina sobre todo Con el signo de los cielos Y cuando tú Oh Dios, que reina sobre todo Con el signo de los cielos Que reina sobre todo Con el signo de los cielos Con el signo de los cielos Que reina sobre todo Con el signo de los cielos Y cuando tú Oh Dios, que reina sobre todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!